En medio de la pandemia, los cafetaleros han visto la reducción de mano de obra extranjera. Por eso, ante la falta de trabajo que experimentan muchos y con el objetivo de ayudar a los productores para que no registren pérdidas, el próximo 4 de noviembre arrancará una campaña. Este año la cajuela se estará pagando a 1.500 colones. Quiero contarles de que nuestro cantón, Santa Bárbara, es un cantón agrícola y posee muchas fincas cafetaleras que en este año tienen el gran reto de recoger la cosecha de café y requieren mucha mano de obra. Y por eso los invito y las invito a que se sumen a la fuerza recolectora de café de nuestro cantón para que ayudemos a esos productores de café, pero además ayudamos a nuestra economía familiar y también a la del cantón. En Santa Bárbara, solo la finca Las Marías requiere más de mil personas para poder recolectar el grano y según datos municipales, el 30% de la producción se destina a la exportación. Hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura solo registra 150 personas formalmente inscritas. Esta invitación no está cerrada solamente a los vecinos del cantón de Santa Bárbara, sino que está abierta a todos los demás cantones y personas que quieran venir a recolectar café. Los números son 2269-4158-8832-7151. Decirles que se manejan todos los protocolos y hay incluso facilidades de transporte o para guardar los vehículos cuando se desplacen en su propio vehículo. Para poder optar por una contratación, usted debe tener un carnet que lo estará legitimando como recolector, el cual tiene un costo de 60 dólares.